Mala vida del Instituto para Revolver y al Pueblo no Robado, discusiones, de esta manera transparente, totalmente, quiero comentarle que no nos pudieron ingresar, que no dieron las facilidades para llevar a cabo nuestro trabajo, nuestro trabajo perifinativo, fíjese que lo va a dar primero aquí, en lugar de otro canal de los convencionales. Bueno, con el IBER también ahí lo vea, mire. Seguimos a risa y verán el sistema.